Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito pa' enseñar la pierna y el nalgaje Y antes que esto se acabe ya quiere que le encaje ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Yo no sé cómo ella lo menea Bebe ese po' con vela Es una vecina cuando baila que el perro no la vea A la que un po' con vela No calma, yo quiero ver como ella lo menea Bebe ese po' con vela Quiere adrenalina y venga a la pista Puede ame lo que sea A la que un po' con vela Yo no sé cómo te llamas, yo tengo la juventa Llámame a León 60, quémame la escena Me daña con toda la paliza, esta me la modera Mami está enferma, pero tu yo no lo cancela Te llamas, maquila, repete el party Me estás a tumba, querete el party Tu da tu paso, todo no me pare Pue, no me ale Somos a mí desde la rumba y romancé Y son valería y otra vez pa' que dancé Ok, this time, we want some salsa in the house Come on I said, uptown, funk you up Uptown, funk you up I said, uptown, funk you up Uptown, funk you up I said, up, wait a minute Fill my cup, put something in it Take a sip, sign a check Pullio, get the stretch Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we're gonna show up It's more than a precious skip it I'm too high, hot damn Call the police on the fire, man I'm too high, hot damn Make a dragon, wanna retire, man I'm too high, hot damn Say my name, you know who I am I'm too high, hot damn And I'm bad, I'm bad, I'm mad I'm gonna break it down Girls, it's your hallelujah Girls, it's your hallelujah Girls, it's your hallelujah Cause uptown, funk, gon' give it to ya Cause uptown, funk, gon' give it to ya Cause uptown, funk, gon' give it to ya Well, it's Saturday night and we're in the spa Don't believe me, just watch What are you doing? Science show, video, get the switch, back to Harlem How about you? Just like the world Girls, you're in! 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 Gracias.